Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androa llamado World War Machines Empezamos eligiendo nuestro general por acá, ese día mismamente Entramos a la batalla, entonces tenemos el nombrecillo de personaje por aquí Entre 3 y 12 caracteres, confirmamos, aceptamos términos y condiciones de uso Y entrando, ya vemos que va a tener pinta de que el juego va a ser de estrategia Vamos a ir viendo Allá nuestro comandante Alianza, por aquí Si queremos oírnos alguna, o una alianza de aquí para atrás ¿Qué quieres? Esa casi seguro va a ser nuestra base Ahí vienen soldadines a defender Nosotros simplemente apuntamos Disparar, dispara a él cuando quiere Más recursos por ahí Reparar la construcción Limpiar por acá Limpiar por acá Limpiar por acá Vamos a ver Vamos a ver que también quieres ahora Venimos por aquí Tropillas La primera está completada El resto está sin completar Confirmamos Reparar Vale, hay que hacer el resto de las misiones Esa está completada Por aquí Ah, amigo Las construcciones Hay que conectarlas Hay que ponerle una vía No como en otros juegos Que podemos plantarlas donde a nosotros nos dé la gana No pasa nada Y aquí tenemos para hacer las construcciones Dice que hagamos una mina A ver, ¿dónde podemos ponerlas? Por ejemplo La cosa es que hay que hacerle una ruta Eso es Qué más tanquecitos por ahí Yo haría más construcciones primeramente Para racones Esto nos mando ya poner aquí Por aquí A entrenar Los que me dejan 37 segundos que tarda Mientras todo es por ahí Shooting range Construido Fight por 8 Y ahí nos dan las reconvenciones Así que haremos hacer más Con lingotillos Tentenme para atrás Tu otra construcción Nos queda aquí Artillery Factory Venga, déjalo allá Venga, déjalo allá mismamente Correo Por aquí Recibimos recompensas Mantenimiento completado Recibimos recompensas ¿Qué más? Una construcción más por aquí pendiente Carreteras Decoración Que no voy a poner ahora mismo Decoraciones Los barracones están construidos Este está también Subimos de nivel El Cite A ver, mejoras este de momento Pues nada Bueno, esto es para reclutar Creo Ya está Volvemos a entrenar Y ya podemos reclamar Por aquí Ah, mira Lo sabía que tenemos Esto por aquí Para producir Y también tenemos aquí Esto sin construir nada A ver si me dejan Mejorar Vale, aparte Lo podemos completar Instantáneamente Pues dale Tú, ciérrateme ¿Dónde te cierra el anuncio este? Ahí Eventos Checking diario Realmente aquí De momento Son eventos diarios Pero no tenemos nada para reclamar Recolectar Nada tampoco Eventos especiales De recargas y demás Marcamos ya todos estos Para que no nos aparezca O sea que Da realmente De momento No nos dan nada Pero ahora sí Deberíamos tener Nuevas construcciones Si marcamos el martillito Ya nos lleva Como vemos A lo que podemos Mejorar Vengan por encima Me lo dejan Mejorar ya Instantáneamente Así que lo tengo que andar esperando Vemos por ejemplo Que este no tiene a nadie aquí Reclutándose Pues vamos a poner ya Entre a reclutar Train Al tope Este también Mira Este está completado Completado Por aquí Un par más Completadas Dale para atrás No sé si tenemos Alguna construcción nueva Más que sí Pues nada Eh no Las minas yo casi Las tiraría para aquí Para este lado Eh No sé si Me dejará moverlo aquí Vénteme Ahí no te me Me coges Pues nada Pues para aquí Aparte Vemos como nos indican La flechita Que podemos Mejorarlo Pues ahí está Mejorado Esto también se puede mejorar O gradeamos Completamos La flechita Vemos que prácticamente No se ve Vemos ahí está Es un verde Muy clarito Pero Yo intentaría En los que nos aparece Pues mejoraros Todo Este está aquí Sin producir Vamos a producirle Una vez que lo hemos mejorado Aquí No sé qué me dice Bip Podemos reclamar este Bip Checking Esto Entrar a la batalla Primera batalla Esto vendría siendo En modo campaña Tenemos ahí para atacar La primera Vamos a probar Autodeploy Ponemos la formación Automáticamente Y para la batalla Vale Primera batalla La ganamos No tenemos tampoco Un gran ejército Que digamos Pero Tenemos el suficiente Por lo menos Para pasar esta primera Batallita Uno Dos Atacar Poder del comandante 128 Poder del otro 60 Estos ya están Haciendo suscribir Bastante Hemos perdido Tanquecillos Bastante Ya lo vemos aquí La hemos completado Pero hemos perdido Bastantes tanques De momento Eso Déjalo fuera Me dice aquí Producción Completada A producir Unos cuantos más Aquí me llevo Otra vez por acá Luego Esto para enlazar la cuenta Más Entrenar Infantería ¿Qué más? Esto se puede mejorar También Completamos Entonces Por aquí abajo Tú que quieres Vale Misiones Aquí Aquí Otras cuantas más El tirón Esto también Se puede mejorar También Habría que hacer el resto De las construcciones Un radar Un radar Para poder atacar Por ahí Por fuera También ocupa Cuatro Ponmelo En esta esquinita Ahí Justo va Le doy a construir Y me lo saca Vale Pues entonces Ponmelo ahí Eso es Radar construido Aparte Podemos mejorarlo Y ahora Con esto Deberíamos Poder ir Al mapa Del mundo Que no sé Yo ni dónde Está Por aquí No lo veo Pues nada más Construcciones Pues Ahí Este no sé Si lo podemos mover Quería ver Si Dejamos Vale Más Tenemos presionado Simplemente Soltamos Y mira Ya tenemos Estos aquí Por ejemplo Vale Más 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 Construcciones Laboratorio También es importante Pueden Mémelo Para arriba Hay que aprovechar Espacios No Este se puede El laboratorio Se puede mejorar Pues vamos a Mejorarlo Y nada Mejorado A ver si me dejan Ahora aquí Investigar Este Un minuto De tiempo Que tardas Ahí te pongo A investigarte Iremos A las pocas Aquí Bueno Esto sería Para pedir ayuda A las alianzas No nos hemos subido A ninguna Había que buscar Alguna Yo ahora No lo voy a hacer Y lo que me sorprende Como dije Es que De momento No No Comentar Ahora no No quería gastar Los dinotillos Ahora ya está Hemos subido Otro nivel más Comandante Hemos subido De nivel 7 Me siguen diciendo Aquí para unir Mano a la alianza Pero es que No Que no yo No veo Es el mapa Del mundo Que me sorprende Generalmente Se le estará En una esquina Aquí abajo Ranking World Station Vale Delisupply Trabajar Vale Este está trabajando Estos están aquí Conmigo Inventario Mailbox Eventos diarios Vale Nada No sé cómo iremos Si nos ves Aquel mapito Del mundo Tú Bueno El resto Habría que mejorar Toda la razón Bueno Ya estamos Jomando todos De estrategia Luego Si no podemos Ser el mapito Del mundo No sé cómo Vamos a atacar A la gente Simplemente He visto El modo de campaña Ah bueno Seguramente En alguna Construcción Más adelante O cuando fuera Desbloquearemos Para poder Atacar Como un portal O algo así Y si te doy Donde está el radar Si te doy el radar Explorar Archivo Vale Por ejemplo Este Investiga Online Tutorial Vale Me deja que se Usan para Tutorial Ahí lo pongo Parece que ahora Si está Investigando Pues investiga Lo de mientras Pues lo completando También Por aquí Todo Como tiene que ser Aparte Estos No me consumen Lingotillos El laboratorio Ya vemos que está parado Primero Subo un punto Y ahora Lo pongo aquí A investigar Le toca a ti Esto uno de tres Me dejas hacerte otro Pues ya te pongo otro El tema es ir Haciéndolo todo Estos Están Te mejoro Vale Esto ya Me dejo a la normal No se di cuenta Vale Ahora están las dos Construyendo Se llaman Ahí 900 cada una Así que nada Esperamos Podemos ir Reclamando Misiones Que he completado Misiones diarias Más Lingotillos Bueno A las que nos dan Bastante Lingotillos Para Para comenzar Entonces ahí Tenemos dos Cuentas misiones Más Y recursos De momento También tenemos Bastantes Si vemos Un anuncio Imagino que necesitarán Alguna recompensa Y ya Tenemos nuevas Construcciones Refinería Yo la refinería Pues la pondría Más bien Para aquí arriba Van a ir De poner Todo por ahí Abajo La refinería Yo la tiraría Para aquí Mismamente Venga Dale Aparte Podemos mejorarla Como tener Este me deja Queda Totalmente Ya está Fuera Y bueno En principio Yo esto Lo voy Dejando acá Quedaría por ver Como salimos Al mapa del mundo Para poder atacar A otra gente Se está Investigando No sé Si ha Encontrado Algo Yo le di Antes Por aquí Pero yo creo Que no ha Encontrado Donde se ha Puesto a Buscar O no es así Tenemos que salir Aquí A modo No creo Que sea así El error Es este Will this Must be Fixed First Casi seguro Tendremos que Completar Misióncillas O algún tipo De tutorial Para ir Desbloqueando Las nuevas Opciones Y nada Yo lo dejo Acá Nos vemos Chavales Chavales